¡Suscríbete al canal! Gana terreno por el centro de la pista el 9, quinta ubicación abierta el 10. Más atrás el 2, viene cerrando la marcha el 8. Pasan la señal indicatoria de los 700 metros como puntero el 5 en la delantera. Tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 6. Por dentro el 1, cuarta ubicación por el centro de la pista para el 9. Más abierta viene corriendo el 10, esta precede al 2 y abierta el 8. Enfrentan la señal indicatoria de los 400 metros. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. No va a hacer estos instantes por dentro el 5. Marca el camino, medio cuerpo de ventaja sobre el 6. Viene ganando terreno por el centro de la pista el 9. Cuarta ubicación abierta para el 10. Últimos 200 metros para el disco. Domina el 6, se estira, medio cuerpo de ventaja sobre el 5. Tercera viene atropellando, abierta el 10, cuarta el 1. 50 metros finales, se va a imponer la número 6 con ventaja sobre el 5. Atropella el 10, cuarta el 1 y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!